Comenta el ingeniero David Méndez de generar una convención, una convención es una convención obradorista es reencontrar a los militantes y simpatizantes del movimiento de Morena y organizar rumbo al 2024. Sabemos que hay diversos actores externos que no necesariamente han seguido los principios del obradorismo y que están o quieren participar dentro de este movimiento y que están desdibujando la idea que establece el proyecto alternativo de nación y el proyecto en general de izquierda. Por ende, resulta necesario y sí organizar esta convención, esa primera convención obradorista para plantear un rumbo de la cuarta transformación con preceptos acorde a lo que establece nuestro partido para el 2024. Y también impulsar a todos aquellos compañeros que busquen algún cargo público o participar de manera activa dentro del movimiento a incorporarse en tareas específicas. Ya falta más o menos cinco meses para las campañas y creo que es necesario que el obradorismo organice y las bases fundadoras impulsen la transformación a nivel nacional. Es todo.